DISNEYLANDIA DISNEYLANDIA ¿Dónde está la banda borracha? Eso, ¿dónde está la banda enamorada, decepcionada? Queremos saludar a la pequeña que está con nosotros hoy y su esposo, toda la banda ¡Sí, señor! Vamos a comenzar a bailar para la banda chillona que nos acompaña Eso es lo nuevo Aquí lo iniciamos Aquí lo estrenamos Vámonos todo mundo a bailar Eso es lo nuevo Aquí iniciamos Buenas noches La cámara chambera Para que lo grabe Para que lo grabe, mi carnal Tony La cámara chambera Llévesela, mi Tony Eso es lo nuevo DISNEYLANDIA PURO ANTISCO PUEBLAS Mis paisanos ¿Dónde nacen las estrellas? Pues ¿dónde más? PUSIMÓNESE Estas son Las cumbias con el sello de la casa DISNEYLANDIA DISNEYLANDIA Así iniciamos Buenas noches GUITARRA GUITARRA LLORA GUITARRA LLORA GUITARRA LLORA GUITARRA LLORA GUITARRA LLORA GUITARRA Para mi carterrito Rudy Un éxito más De mi canal El Rudy Y mandarla Nueva Muchas gracias Esa noche El Ingeniero, gracias. Así iniciamos. Buenas noches. ¿Por qué? No me haces chillar. Eso es lo nuevo. Y 2024. Aquí lo estrenamos en El Puré con Víctor Rangel. Rangel Entertainment. Una vez más. Todas las gentes de Southam Boy, Legwood Barrio, New Brunswick Barrio. Esa es la cumbia. Escúchalo. Saludos a los primos sin amor. Tony Mix, esos negritos sin amor. Para el Melas, para el Mix, ese cuchillo sin amor. La pequeña Lulú. Hoy le damos la bienvenida, gracias. Este es el papá de los pollitos. Tú lo sabes. Nunca había llorado. Hoy con el Disneylandia, gracias. Disneylandia. Nunca había llorado. Y menos. ¿De qué? Por un amor. Ahí nomás con sabor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas conmigo? ¿Por qué? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Hoy emborrachar a no saber de mí Llévesela a mi Tony Te vas que hoy tomé y que hoy me emborraché Tony la cámara chambera Hoy con el pinche de Zeylandia ¿Quién es ese güey? Este es el papá de los pollitos Tú lo sabes ¡Trompetita! ¡Ajá! ¡Que llore, que llore, que llore, que llore! ¡Publicidad es la diablita! ¡Famosa perchita su mentira! ¡Gosa! ¡Gosa de aquella su mamacita son! ¡Ay, güey! Esa noche es unido a Texas Y su chillona ¡Ay, güey! ¡Dismilandia! ¡Sabor! ¡Échale mi Tony! ¡De nuevo! ¡Nos inconfundibles de Nueva York! ¡Qué sabor! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Esa es la canción que se lleva a la noche! ¡Nos acabó! ¡Nos acabó de llegar hace 20 minutos! ¡Ni en Manhattan! ¡Ni en carnal del famoso Jackman! ¡Échale mi Rudy! ¡Ajá! ¡Ese es un éxito más! ¡Con el sello y la firma! ¡Dismilandia! ¡Sonido Disneylandia! ¡Sonido Disneylandia! ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Baila, goza! ¡Échale mi Rudy! ¡Ese es Rudy la diablita! ¡La más bonita! ¡Y este es! ¡Ajá! ¡El sabor inconfundible! ¡¿Quién? ¡Cro, cro, cro! ¡Uy! ¡Así merito! ¡A partir de hoy! ¡Es un éxito en todo Nueva York! ¡Una vez más! ¡Fublicidades diablita! ¡En el Bronx Nueva York! ¡A eso pa' la diablita! ¡Paila, goza! ¡Disilandia! ¡Ajá! ¡Sonido Exorcist presente! ¡Me hace llorar! ¡Toda mi gente del disco Puebla! ¡Y el nové! ¡Donde nacen las estrellas! ¡Pues dónde más! ¡Para qué! ¡Disneylandia! ¡Sonido Disneylandia! ¡Como dice! ¡Disneylandia! ¿No ves? ¿Qué más no puedo? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Ni menos Menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Menos Por un amor ¿Cómo dice? ¿Por qué me hace llorar? ¿Y te ocurre a morir? Si sabes tú muy bien Y yo no sé sufrir Yo me voy a embolachar ¡Disneylandia? ¡Disneylandia! Estas son Las cumbias con el sello de la casa ¡Disneylandia! ¡Disneylandia! ¿Por qué no puedo así? ¡Última guitarra! ¡Trompetita! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Ajá! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Se llama! ¿Por qué me hace llorar? ¡Lo nuevo del grupo Jujuy! ¡Nueva York! ¡La famosa Perchita Zú! ¡2024! ¡Gosa! ¡Busquen el canal de mi carnal Tony! ¡La cámara chambera! ¡Idisneylandia! ¡Ajá! Este es el papá de los pollitos ¡Tú lo sabes! ¡Sabroso! ¡Ajá! ¡Chula la guitarra! ¡Chula la guitarra! Los inconfundibles en Nueva York Son el campeón Jerry ¡Gosa! ¡Y chamacos! Los inconfundibles en New York City Con su padrino en Disneylandia ¡Ni hermano! ¡Sibones! ¡Sibones! ¡Busquen el canal famoso Jajaja! ¡Busquen el canal de Disneylandia! ¡Busquen el canal de Disneylandia! ¡Busquen el canal de Disneylandia! Yo nunca había chillado Ni menos ¡De qué? De dolor Ni más palomas Y nunca, 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 nunca había tomado ¡No! Ni menos Por un amor ¿Por qué me hace llorar? ¿Por qué? Y me burla de mí ¡Ajá! Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepas todo lo que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¡Busquen el sabor! Bósí ¡Sabroso! ¡Óltimo sabor! ¡Y este es! ¡El sabor inconfundible! Dice el gabacho, dice el gabacho, la cámara chambera Ay mamachita Sabor Chula la guitarra Ay no más, la música se abronza la noche de hoy Muy buenas noches, bienvenidos Para todo nuestro México ¡Un vea! ¡Un vea!